Bienvenidos, que bendición tenerlos de nuevo aquí con nosotros. Los extraño mucho. Yo prefiero estar juntos adentro del auditorio. Yo creo que es lo que ustedes quieren. Hay que no acostumbrarnos a esto, pero por lo menos ya sabemos qué plan podemos implementar cuando algo tome lugar. Estar listos y ya preparados para que el show continúa. Así que gracias por estar aquí. Vamos a orar y después vamos a cantar una canción. Tienen sus himnarios, así que van a enfocar sus ojos en mano Oscar acá. Lo van a seguir. Él les va a decir cuál página voltear y prepararse para cantar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener de iglesia. Gracias que se nos ha dado ya la luz verde de comenzar a unirnos de esta manera. Pedimos que se comience a ser mejor y mejor y mejor. Y un día poder entrar a nuestro auditorio y comenzar a tener de nuevo iglesia. Espíritu Santo, pedimos tu presencia, que vengas. Pedimos que nos hables. Pedimos que nos des entendimiento de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Y ayúdanos, Espíritu Santo, oír tu voz y responder en obediencia. Toma ahora control de este servicio que lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Si tienen sus himnarios, vamos a la página 82. Vamos a cantar firmes y adelantes. La primera y segunda y tercera estrofa. Lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos un ayuda especial del audio para ver si podemos seguir ahí. Si me esperan, vamos a entrar a la canción. De adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. El sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la ley. You're not singing, Max. Come on. Por alguno que Jesús nos ve, tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, firmes y adelantes, pues desde la fe, sin temor. Por alguno que Jesús nos ve, amén. Muy bien. Unos anuncios y sí necesito que por favor apunten todo esto para estar bien preparados. Entonces, queremos estar lo más organizados posible para que cuando se abren las puertas no tengamos que andar atrasados. Entonces, estemos ya listos en el proceso de seguir adelante. Así que, por favor, pongan atención a estos anuncios. El horario por ahorita, los servicios son a las 10 y media el domingo en la mañana. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, regresen para atrás a las 6. No se queden en casa. Regresen para atrás. No sé si los hubieres les dijeron, recibieron los inarios. Queremos que se los lleven para la casa. Escúchame bien. Queremos que regresen para atrás a la iglesia en mejor condición que los recibieron. Están todos cateados, ¿verdad? Están sueltas las páginas. Así que es su trabajo de llevárselos a la casa, aplicar goma, lo que es necesario, y que regresen para atrás desde como que están completamente nuevos. Cuando se quedan con ellos, no los van a regresar para atrás. Y tengan cuidado de que se me perdió, que esto, pues, ni modo. O sea, ya no tenemos entonces inarios. Lo que yo haría es lo mantenería lo más posible en mi carro para que no se nos olvide. Arreglenlo primero y después pónganlo en su carro para que regrese para atrás y estén listos cada domingo para cantar. Necesitamos cantar congregacionalmente. Vamos a trabajar en formar desde el coro que regrese para atrás y vamos a ensayar y vamos a prepararnos para comenzar a implementar todo el programa para que estemos completamente listos y no atrasados. Así que, por favor, se llevan los inarios, los arreglan, los ponen en el carro, los traen con ustedes cada servicio. Les vamos a agradecer eso. Pero, desde, otra cosa que necesito que estemos atentos es lo siguiente. No sabemos todavía si vamos a poder unirnos los miércoles. Se me hace que ya podemos. Desde, estoy pensando qué hora hacerlo los miércoles si lo dejamos en paz a las 7 de la noche. No sé si eso es sabio porque entonces va a dar límite a unos que tienen que apurarse de sus trabajos, si están regresando al trabajo. Así que, vamos a jugar con esto un poquito. Comenzar a que decir primero calar a las 6 y media, después moverlo a las 7. Nos ayuda si la luz todavía está, no está oscuro. Es favorable a eso. Así que, tengan en mente, lo anuncio, les mando un texto. Los servicios los miércoles serán a tal y tal hora. Y así, entonces, nos ayudan. Cuando me pongo en contacto con ustedes, hermanos, no piensen de que ya todos recibieron el anuncio. Háganme el favor. Cada uno de ustedes tiene un círculo de contacto de hermanos que son amigos. Llámense. Sí, ya, pastor, me mandó un texto de un día, sé, llámense. Qué bueno que recibió el texto de pastor. Pero pastor nos dijo que nos llamáramos. Más informados es mejor que menos informados. Así que, por favor, ayúdenme con eso. Desde, estamos en campaña. Comenzó la semana pasada, pero desde no estuvimos listos para iniciar esto, porque queríamos primero estar con la luz verde que podemos hacer esto. Hermanos, miren, llamen a familiares, llamen a sus vecinos y pídenles que nos acompañen. Y dice, véngase, súbase en su carro, traiga a su familia y me siga a la iglesia. Y véngase, no pueden entrar en tu carro, ¿verdad? Sería el mismo problema. Pero asegure de que pase por ahí, ¿verdad? Pip, pip, ya llegué, vámonos. Y espere que se metan en el carro, se los traen. Y hay que causar aquí un problema de que ya no hay espacio. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos estacionamos? Deje ese problema a nosotros. Usted siga invitando, por favor. Le voy a agradecer eso. Para todos los maestros y trabajadores de Iglesia Infantil, quiero pedirles, por favor, que hagan lo siguiente. El próximo domingo, no hoy, el próximo domingo, sabiendo que nos unimos para el servicio a las seis, voy a pedirles que regresen para atrás. El próximo domingo, maestros y trabajadores de Iglesia Infantil que regresen para atrás, que estén aquí ya listos a las cinco y media. De cinco y media a seis, tendremos una junta con los maestros y con los trabajadores de este Iglesia Infantil. Todos los que están trabajando con niños, todos los maestros de jóvenes, jóvenes adultos, desde que yo estaré aquí, necesito que estemos aquí para comenzar a prepararnos otra vez. Cuando se abre la puerta, queremos estar bien listos para la escuela dominical. Así que, por favor, asegúrense, maestros y trabajadores de niños, que estén presentes a los servicios. Voy a mirar en la junta quién está aquí, quién no está aquí, y de ahí voy a tomar la decisión. No quieres enseñar, no quieres ayudarte a mí. Si no puedes llegar a la junta, no estás interesado. Entonces, no me deben hacer eso, por favor. Así que, por favor, todos en sus lugares, próximo domingo a las cinco y media, desde junta de maestros. Y déjame todavía trabajar, qué hacer con el coro. Normalmente nos unimos a las seis quince, los miércoles. Así que déjame planear qué hacemos para cómo practicar. Si es necesario hacerlo en los carros, lo hacemos. Y después, el domingo, todos con sus máscaras, pueden cantar el especial. Déjame trabajar con eso todavía. Estamos tratando de hacer todo lo que podemos hacer para que corra todo como una iglesia, como que nada sucedió, nada pasó. Así que, por favor, tengan paciencia con eso. Muy bien, vamos a cantar otra canción. Hermanos, vayan sus seminarios a la página número 50, Santa Biblia. Santa Biblia. Y vamos a cantar cuatro estrofas de página 50. No vamos a cantar uno a la página número 50. No es así. ¿Puedo ayudarme un momento? Sí. ¿Puedo ayudarme un momento? Eso es lo que tenemos que ir a volver a ver. Vamos a ir a volver a ver. Wale a volver a ver. Wale a volver a ver. Wale a volver a ver. Cuatro estrofas, hermanos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe. A las fuentes del amor, del benigno Salvador. Eres la inefable voz del Espíritu de Dios. Que vigor a la almada, cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé, que con Cristo reinaré. Porque tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 22 al versículo 30 de Deuteronomio 1. Comenzando en el versículo 22, nos dice, Y venisteis a mí, todos vosotros. Espérame. Y dijisteis, enviamos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos el fruto del país. Y nos los trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, Es buena la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes, al mandato de Jehová, vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿Por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del jamorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amaralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Aná. Entonces, os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestro Dios. Quiero hablarte, hermanos, en esta mañana, sobre razones por qué uno cae en desánimo. Razones por qué uno cae en desánimo. Quiero ayudarte. Hoy en día, en nuestra nación y alrededor del mundo, se encuentra mucha gente en desánimo. Y para el Hijo de Dios, para el cristiano, no debemos de nosotros caer al desánimo. Estoy hablando de que no ocurren cosas al cristiano. Por supuesto que ocurren. Pero aun cuando ocurren cosas al Hijo de Dios, no deberíamos de darnos, de prestar, que el mundo cause influencia en nosotros, o que cristianos hermanos cause el desánimo en nuestros corazones. Quiero hablarte, razones por qué el cristiano cae en desánimo. Vamos a orar. Señor, bendice, por favor, la predicación de tu palabra. Y pido que, por favor, bendigas, derrama de tu poder. Ayúdanos en este asunto de algo real que toma lugar en cada persona, el desánimo. Y ayúdanos a aprender qué podemos hacer para prevenir no llegar al desánimo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Si pueden ir con sus seminarios a página número 52. O cantadmelas otra vez. Y vamos a cantar las tres estrofas. Página número 52. Página número 52. Oh, cantadmelas otra vez. Bellas palabras de vida. Ay, hoy en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida. Si de luz y vida son, sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da. Bellas palabras de vida. Hoy escucha al espectador, bellas palabras de vida. Hombadoso, bendito, bendito, bendito. Y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostenibilidad, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. No fue muy mal eso, podemos hacerlo mejor, vamos a tratar. La historia es la siguiente, Dios ha sacado a su pueblo de Egipto. Han estado en Egipto por 420 años como esclavos. Los faraones durante el tiempo de José se olvidaron de lo que José hizo por Egipto y maltrataron al pueblo de Dios. Y se hicieron maestros sobre ellos y por 420 años han estado en Egipto sufriendo en esclavitud. Su llanto por fin fue oído por Dios y Dios ahora les envía a Moisés a ir y a librar a su pueblo, sacarlos de Egipto. Y miramos en ese proceso todo lo que Dios tuvo que hacer desde a Faraón, porque Faraón su corazón estaba duro y no puso atención a la palabra de Dios. Bien dicho, él dijo, ¿Quién es Dios? Y la manera que lo estaba expresando era, tú no entiendes quién yo soy. ¿Quién es Dios en comparación a mí? Él se creía mucho alto. Él se creía muy poderoso. Es como el gobernador de Nueva York. Nosotros hemos bajado todos los números. Dios no. Nosotros. Él tiene una cabeza ahorita muy alta. Y es mejor que se haga humilde, porque si no se humilde a él, Dios puede humillar al gobernador de Nueva York. Y a mí me gustaría que fuera humillado para que se arrepienta y toda la nación pueda decir, ¿saben qué? Hice un gran error, me puse en bronca con Dios y ahora Dios me trajo bronca y me está pasando tal y tal y tal. Y Señor, quiero que me perdones. Sí, tú eres el que está encargado. Es que tener mucho cuidado. Cuando Dios está hablando, cuando Dios está trabajando de respetar a Dios, Faraón no tuvo respeto a Dios y Dios tuvo que juzgar a Egipto. Por fin, la última plaga, fueron humillados al punto de que el promigénito de cada casa, el promigénito de ganado, todo cayó muerto simplemente por no hacerle caso a la palabra de Dios, lo que Dios había ordenado. Ahora, Faraón, movido por su propio pueblo, ya la gente de Egipto le está diciendo a Faraón, suéltalos, que se larguen, que no se dan cuenta de todo lo que está pasando, déjalos irse de aquí. Antes de irse, coletaron este salario que no habían recibido de los egipcios por 420 años con interés y todo. Cada uno de ellos salió rico y se fueron. Ahora, ellos miraron el poder de Dios, lo que Dios hizo a Egipto, a Faraón. Ahora van rumbo a la tierra prometida y aquí nos encontramos ya a punto, escúcheme bien, están a punto de poder cruzar para conquistar el territorio que está por delante de ellos. Lo único que los divide es el río Jordán. Nomás tienen que cruzar allí y entrar a la tierra prometida. O sea, enviaron a doce espías para ir y mirar a la tierra si era así como Dios les había dicho y qué clase de ciudades eran, sus paredes, los ejércitos, para traer reporte, para prepararse, para entrar y Dios ya les había dado la victoria. Así que regresaron para atrás, dos de ellos estaban en contra de la decisión de los diez. Los diez dieron un mal reporte. Comenzaron allí a quejarse. Las ciudades están bien protegidas. Tienen grandes paredes. El ejército es poderoso. Hay allí aún, desde los hijos de Amak, los gigantes, son grandes. Entonces, no podemos. Es como que decir, se le olvidó a ellos todo lo que Dios había hecho por ellos y no estaban poniendo atención a la palabra de Dios. Además, escúcheme bien, no estaban poniendo atención a la palabra de Dios. Lo que Dios ya había dicho a ellos, lo que Dios ya había prometido a ellos, no estaban clamando la palabra de Dios. No estaban clamando las promesas de Dios. Y desde, se levantaron todos en contra de Moisés y no hicieron caso. Ustedes saben la historia. Dios tuvo que juzgarlos y no pudieron entrar a la tierra prometida. Todos los de 20 años para arriba no iban a poder entrar. Y aquí se nos da la historia de lo que tomó lugar y por no hacer lo que Dios ordenó, ahora lo que Dios haría con su pueblo. Esta historia nos hace desde mirar varias cosas que toman lugar porque es que el desánimo viene en la vida de una persona. Ahora, escúcheme bien, no es cierto de que uno que entra a la iglesia va a desanimar a todos. Porque estos días no pudieron desanimar a Caleb ni a Josué. Caleb y Josué no se desanimaron porque ellos estaban desanimados. Pero si hay gente que cae al desánimo y tratan de desanimar a otros. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué toma lugar? ¿Cuál es la razón que cae el desánimo a unos y el desánimo no cae a otros? ¿Cuál es la razón? Aquí voy a darles cinco puntos sobre razones que vendrá el desánimo si te descuidas. Porque si tú te descuidas como se descuidó el pueblo de Dios, tú vas a caer igualmente en la misma condición que ellos cayeron. Se desanimaron. Y en el desánimo se perdió la bendición. Se perdió de que Dios estuviera con ellos. Se perdió de que ellos tuvieran la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Aún causaron que Moisés perdiera ese mismo privilegio. Así que, ¿qué es lo que toma lugar antes de que venga desánimo? Escúchame bien. Antes de que viene el desánimo, ya hay algo trabajando en la vida de cada persona. Y por esas cosas que ya están tomando lugar en la vida de cada persona, comienza a entrar. Comienza a agarrarse el desánimo de tu corazón y te encuentres ahora en un punto en tu vida donde no tienes las fuerzas. No tienes el ánimo. No tienes esperanza. Tú miras todo, desde todo es negro. Todo es horrible. Y mira lo que está pasando. Y mira el desastre. Y mira este virus, lo que está pasando. Y mira lo otro. Y que para acá. Y que para allá. Y entras profundamente al desánimo. Mientras tienes a un loco pastor que dice, ¡Hey hermanos! ¡Hay un Dios en el cielo! Y ahí estás tú racionalizando en tu mente a este. Este que sabe. Este que entiende de mis condiciones donde yo me encuentro. Que no sabe lo que está pasando. Que no abre sus ojos. Y comienzas a mirarme a mí como que yo tengo el problema porque no estoy desanimado. Y tú no tienes problema porque tú estás desanimado. Escúchame bien. El desánimo no es bien. El desánimo no agrada a Dios. ¿Cómo es que entra desánimo en nuestras vidas? En primer lugar, escúchame bien. En primer lugar, cuando uno no toma seriamente la palabra de Dios, vendrá el desánimo. Y en Josué, capítulo 1, versículo 8, dice Josué, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Notan allí la expresión? La expresión es, no te apartes de la palabra de Dios. No te vayas al izquierdo, a la derecha. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y lo que va a tomar lugar en la persona que está poniendo atención a la palabra de Dios. El cristiano que toma la palabra de Dios seriamente como que fuera Dios hablándonos, platicando con nosotros, tratando de darnos esperanza, de darnos soluciones a problemas. Porque hay X problemas, pero hay X personas desanimadas y hay unos que no están desanimados. ¿Qué causa la diferencia? La diferencia se encuentra, ¿cómo tomas tú seriamente la palabra de Dios? Dios está diciéndole a Josué, toma mi palabra, deja que mi palabra entre en ti. Mi palabra te va a dar esperanza. Mi palabra te va a dar instrucción, dirección. Y si haces todo lo que te digo adentro de mi palabra, causarás que todo lo que hagas prospere. Vas a prosperar. No importa qué tiempos te encuentras, no importa qué virus, qué enfermedad. Hermanos, este virus no es el único problema que tenemos en los Estados Unidos. Gente se está muriendo de cáncer, gente se está muriendo de catarros, de flu, se está muriendo de cosas naturales, de ataques de corazón. Hermanos, se está muriendo la gente, ay, ay, ¿qué voy a hacer? Se está muriendo la gente, ay, ay, ¿qué voy a hacer? Para el cristiano, yo ya me voy para el cielo. Yo ya tengo a Cristo como mi salvador personal. Yo no voy a vivir el resto de mi vida, Dios mío, preocupándome de que un día voy a morir. Lo acepto. Un día voy a morir. Hermanos, no se me espante, usted también. Hoy comenzó un nuevo día para llegar más cercas a la muerte. No te hubieras despertado. Te hubieras mantenido dormido. Pero aún unos mueren también dormidos. ¿Qué hace la diferencia, hermanos? ¿Por qué es que uno puede vivir con paz? ¿Por qué es que uno puede vivir con gozo? ¿Por qué es que uno puede seguir adelante, no importa las adversidades que tenemos alrededor de nosotros? Y no estoy diciendo que no existen, pero estoy diciéndole, sí, existen. Pero no voy a tomar control de mi corazón para causar desánimo en mí, para perderme del plan de Dios, lo que Dios quiere, que debemos estar haciendo como hijos de Dios, como cristianos. Siempre vendrá el desánimo cuando uno toma lentamente, no toma seriamente la palabra de Dios. Dios, el mundo, hermanos, no les importa la Biblia, como miramos a ese gobernador de, como de, de este Nueva York. A él no le importa la palabra de Dios, a él no le importa Dios, pero él no es mi ejemplo. Yo no voy a actuar como él, que no sabe lo que está haciendo, está tratando de hacer lo mejor que puede. ¿Cuánto nomás pudiera ayudar a Nueva York si se rindiera a Dios y le rujara a Dios? Dame tu sabiduría, Señor. Díame, Señor, instruyeme, Señor. ¿Cuál es el plan, Señor? Amo a esta gente, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros, Señor. Amén. Cuando uno toma la palabra de Dios seriamente, se muestra. Se puede ver. ¿Qué haces con la palabra de Dios? Porque muchos dicen, pues yo creo en la Biblia, yo creo en Dios, yo creo en la palabra de Dios. Pero, ¿qué haces? Porque ves, te encuentras desanimado. Yo no estoy desanimado. ¿Qué yo hago? ¿Qué insisto yo que va a gobernar mi vida? Escúchame bien. Quiero tomar la palabra de Dios seriamente. Y cuando tomas la palabra de Dios seriamente, en primer lugar, escúchame bien. Tienes tiempo diario en la palabra de Dios. Tienes un tiempo diario en la palabra de Dios. La lees. Amén. Bien sencillo. Ahorita, ¿cuánto tiempo no tenemos, hermanos? No hay excusa de que, es que no tengo tiempo, Pastor Dios dice, mira, te voy a dar tiempo. Y escúchame bien, ahora que Dios te ha dado tiempo, la lees más que antes. Pues, es que, es que, es que el programa de la televisión, es de que Nintendo, es de que este juego, es de que, tenemos tiempo, hermanos, ahora. Se nota y Dios mira a sus hijos. A ver, ¿cuánto en verdad tomas seriamente mi palabra? Enséñame qué vas a hacer con mi palabra. Señor, me estás mirando, me mira diariamente abriendo el libro, me mira diariamente rogándole, te necesito, instrúyeme. Señor, ayúdame, no quiero yo decidir por mí mismo. Gobierna mi vida, Señor, que tus principios me hablen y que tus principios sean los que gobiernan mi vida, Señor. Señor, ayúdame a no regarla. Y Dios, mira, dice, mira nomás, ese está serio. Ese toma mi palabra seriamente. Y número dos, no nomás tomar tiempo diario en la palabra de Dios, pero tener un plan de dónde comenzar a leer, dónde comienzas. Te rasca la cabeza y mira, híjole, man, no hay ni retratos adentro de este libro, Dios mío. ¿Dónde le comienzo? Tienes que tener un plan. Por eso, hermanos, les doy cada, en el principio, cada, al fin del año, comenzando el primer año, a día del año, les doy un horario para que por lo menos tengan un plan donde comenzar a leer su Biblia diariamente. Amén. Los que ahorita, ¿verdad?, están siguiendo el programa, estamos en Primera de Reyes. Hoy deberíamos de haber leído, ¿verdad?, desde el capítulo 18 al capítulo 20, de Primera de Reyes. Oh, allí es donde estamos, Pastor. Oh, no sabía. Dios mío, no tomas seriamente la palabra de Dios. Por eso andas todo aguitado. Ahí andas con la cara arrastrada en el piso. Ay, Pastor, ay, Pastor, mire lo que está pasando, Pastor, y mire qué pastor es, y que lo otro, y que para acá, y que para allá, y que, ay, Pastor, y ay, Dios mío, se pega eso, no me lo dejes, por favor. Es un virus que no quiero que me dejes. Yo quiero estar animado, hermanos, de que hay un Dios grande en el cielo. Lea su Biblia. Tome tiempo de leerla. Tenga un lugar donde comenzar, un plan donde comienzo a leer. Y número tres, tome tiempo de meditar en la palabra de Dios. Medite. Lea algo más que lo, y piénselo. Señor, explícate aquí, ¿qué quieres que yo aprenda de esto, Señor? Enséñame, Señor. Por favor, háblame, Señor. Medita, medita, día y noche, medita en la palabra de Dios. Y número cuatro, hay que memorizar la palabra de Dios. ¿Saben qué? Quiero animarlos en esto. ¿Por qué no comenzamos, comenzando hoy? Hay que memorizar Primera de Juan. ¿Qué? Es un libro bien sencillo. Hay que comenzar, comenzando hoy, regrese a su casa. Comience con el primer versículo. Versículo. Y hay que, a ver, hasta dónde llegamos, en memorizar el primer libro de Primera de Juan. Así que, son cinco capítulos, así que, hay que, a ver, hasta dónde vamos. ¿Se imagina? Este virus dura un poco, regresamos para la iglesia, y ya nos memorizamos Primera de Juan. Cinco capítulos. Eso no es tiempo malgastado. Amén. Ey, ey, mamá, papá, eso va a causar que tú lo hagas, porque si tus hijos pueden, tú debes ser el ejemplo. Amén. Amén. Oh, mijo, mira, mire, mija, mire, mijo. Es lo que el pastor quiere que usted memorice, ¿ok? Memorice eso. Es importante. No, mami, papi, usted memoriza. Amén. ¿Y qué hacer con la palabra de Dios? Debemos de practicarlo. Cuando Dios nos habla, cuando Dios dice algo, sí, señor. Señor, así se va a hacer. Exactamente como lo quieres, así lo voy a hacer. ¿Quieres que los domingos esté en iglesia? Yes, sir. ¿Quieres que regrese a la tarde a las seis? Yes, sir. ¿Quieres que regrese el miércoles? Yes, sir. ¿Quieres que encuentre formas de cómo salir a ganar almas? Yes, sir. Señor, estoy serio. Señor, soy un seguidor de ti. Señor, toma tu palabra seriamente. Y escúchame bien. El que toma la palabra de Dios seriamente, eres como un Caleb, eres como un Josué, que diez espías y desde millones de hebreos no pudieron desanimar, tuvieron ánimo. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos y los diez espías? La diferencia era, los diez no tomaron la palabra de Dios seriamente. Los dos la tomaron como que era la palabra de Dios. Amén. Razón es que uno cae al desánimo por no tomar la palabra de Dios seriamente. Ey, cristiano, escúchame bien, piensa de esto. ¿Tomas? ¿Tomas tú la palabra de Dios seriamente? ¿Estás dispuesto de obedecerle en todo lo que Él dice en este precioso libro? ¿Estás tú serio de la palabra de Dios? Porque Dios sabe, Dios está mirando qué estamos haciendo con nuestro tiempo si tomamos tiempo en la palabra de Dios y Dios mira cuando sus hijos ponen la palabra de Dios importante en sus vidas. Dios sabe qué va a pasar con cada creyente que toma tiempo en la palabra de Dios. Escúchame bien. Va a ser duro desanimar a un hijo de Dios, a un cristiano que toma seriamente la palabra de Dios. Para mí, la palabra de Dios es más seria que mi presidente. Y es importante la palabra del presidente. Para mí, la palabra de Dios es más importante que como somos gobernados en los Estados Unidos. Y es importante ser gobernados en los Estados Unidos. Pero para mí, tomo yo más serio a Dios que a un hombre. Amén. Y esto se está agravando, hermanos. Si no le cae bien a los que están escuchando, es su problema, no es mi problema. Yo estoy serio de esto. Yo amo este precioso libro. Yo amo el Dios de este libro. Y tomo seriamente la palabra de Dios. Número dos. Nos estacionamos un poquito más del tiempo que quería, pero era necesario. Número dos. No tomamos tiempo en oración. Ey, varones. Les mando un mensaje, Dios mío. Hora de excusa tú tienes. Ay, no lo agarré, pastor. No sé qué pasó. Pero todos los chismes los agarras. Menos la invitación de tu pastor. Dios mío, ni siquiera, cobarde, ni siquiera respondes. Dame un texto y diga, no me dan ganas, no llego. Ok. Ya sé que no vas a llegar. Pero allí, como si Dios me da licencia. Llego si Dios me da licencia. Come on, guys. Somos siete a veces, ocho que hacemos un círculo allí. Traemos nuestras máscaras, nuestro de este sarape allí, ¿verdad? Yo agarré un pedazo de lo que va abajo de la alfombra, el cushion. Boy, ya mero me podía dormir en eso yo. Me puse de rodillas, ni lo sentí, ¿verdad? Ya estamos orando. Pero, ¿te imaginas si todos tomáramos la palabra de Dios seria? Y imagínate si todos tomáramos la oración serio de que Dios escucha, Dios contesta. Y Dios está escuchando nuestras peticiones, nuestras oraciones. Boy, sería tremendo eso. Y gracias a mi esposa, que todas las hermanas, ¿verdad? En vez de andar de chismes, se pusieron en contacto con ella. Y ahora su tiempo ha apropiado. Están orando. Nos han dado ellas, hermanos, un ejemplo. ¿Y por qué los varones no hacen esto? Ven. ¿Por qué no? Hay que tomar oración importante. No tengo tiempo para darte todos los versículos. Pero miramos en Marcos 1.35, en Marcos 6.46, en Lucas 5.16, en Lucas 10, capítulo 6, versículos, perdón, capítulo 5.16, capítulo 6, versículo 12. Y primera de San Luisense 5.17 nos dice, orar sin cesar. Nunca pares de orar. Hay que seguir orando, hermanos. Para mí, el orar es yo expresarme a mi Dios. Dios se expresa a mí por medio de su palabra. Y ahora yo le contesto a mi oración. Señor, te escuché, te oí. Es importante para mí. Señor, tengo X peticiones que me gustaría presentarte, Señor, traer delante de ti. Quiero, Señor, orar por nuestra nación. Señor, quiero pedirte que des sabiduría. No importa que la rieguen los gobernadores, Señor, dale sabiduría. Es el terco más de Nueva York. Señor, dale más a ese pobre. Dios me hace pobre, te necesita más que todos los demás. Y, Señor, dale, por favor, sabiduría a nuestro presidente. Yo sé, a veces la riega. Yo sé, Señor, mete la pata en su boca muchas veces. Pero, Señor, gracias que no puede esta nación hacerlo lo que ellos quieren. Y Él está dispuesto de hacer para nuestra nación lo que es correcto y bueno. Poner primero a los Estados Unidos. Si ponemos a los Estados Unidos primero y somos la nación más fuerte del mundo, entonces, hermanos, podemos ayudar a todas las otras naciones. Amén. Cuide su cantón primero. Y si tu cantón está fuerte, ahora los vecinos quieren saber cómo le haces, qué hiciste, qué estás haciendo. Pero se requiere oración, hermano, estar orando, orando, orando. Ayuno y oración. Dios mío, ustedes tienen familiares que no son salvos. ¿Cuánto tiempo tomas en oración por ellos? ¿Cuántos días tomas de ayudar por ellos? Dios, ¿quieres que tu mamá, quieres que tu papá, quieres que tus hermanos, quieres que tus hermanas, quieres que tus abuelos, quieres que tus tíos, quieres que tus tías, quieres que tus primos, quieres que tus vecinos, quieres que tus compañeros del trabajo sean salvos? Muéstrale a Dios con acción. En oración por ellos. Haga una lista. Y pague el precio. Muéstrale a Dios, Señor. Señor, yo voy a orar. Escúchame bien. Por años mi mamá y mi papá no querían ser salvos. Yo no viví desanimado porque no querían ser salvos. Me mantuve en la palabra de Dios. Me mantuve orando por ellos. Oré por ellos cada semana, casi cada día, cada semana ayunando por mamá y por papá. Señor, te ruego. Tú sabes que estoy saliendo a ganar almas, Señor. No es justo que me uses para ganar tantos para ti, Señor. Y que mi mamá y mi papá no sean salvos. Te ruego, Señor. Señor, los pongo en tus manos, Señor. Toca sus corazones. Ablanda su corazón. Dale entendimiento en sus mentes, Señor. Que un día vengan a conocerte como salvador personal, Señor. Mientras yo oraba, no me desanimaba de que mamá y papá no eran salvos. No me desanimaba de que tíos y tías no eran salvos. Estaba orando por ellos. Sabía que Dios me iba a contestar. Sabía que Dios iba a darme la luz verde. Sabía que Dios me iba a ver, abrir la ventana. Sabía que Dios me iba a decir, mira, este está listo. Este está listo. Ve y háblale. Estaba listo. Escúcheme bien. Me he mantenido animado. No desanimado. Porque tomamos la palabra de Dios seriamente y porque tomamos el orar seriamente, se pone bien difícil desanimarse uno. ¿Por qué se desanima la gente? No toma seriamente la palabra de Dios. No oran. La mayoría de la gente no ora, hermanos. Ese es el mundo. No oran. Y de seguro no oran a nuestro Dios. Oran a las estatuas. Oran a las vírgenes. Oran a santos. Pero no oran a Dios. Y eso es una tristeza. Ellos se van a desanimar y van a mirarnos a nosotros y van a preguntar, ¿por qué estos cristianos de iglesia bautista fe, por qué no se desaniman? Porque tomamos seriamente la palabra de Dios. Porque creemos en orar a nuestro Dios. Por eso, no nos vamos a desanimar. Número tres. ¿Por qué se desanimó el pueblo de Dios? En Gálatas 5, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Gálatas 5, si van allí. Gálatas 5, y versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La tercera cosa que hacemos, hermanos, que va a caer desánimo es de que tratamos de vivir la vida cristiana. Tratamos de vivir adentro de la voluntad de Dios. Y la manera en que lo hacemos, tenemos hoy en día cristianos carnales. Cristianos que están tratando de vivir la vida cristiana en su propia habilidad. En la carne. En tus propias fuerzas. Hermanos, escúcheme bien. En nuestra propia fuerza, vamos a desanimarnos. Porque la vida cristiana, hermanos, es dura. Es duro vivir la vida cristiana aparte del Espíritu Santo. Cristo tomó tiempo de advertirle a su iglesia, se me esperan aquí. No vayan a testificar hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La promesa vendrá. Entonces, van y ganan almas. Ey, ¿sabes por qué te has desanimado a salir a ganar almas? Lo has atentado de hacerlo en tu propia carne, en tu propio poder, en tu propia habilidad. Hermanos, yo salgo afuera también, Dios mío. No cada persona es salva. Me maldicen, se ríen, me tiran el perro, le doy una patada a ese perro, ¿verdad? Le rompo la macea, no puedo decir la boca, unos cuantos dientes, ¿verdad? Les enseño, tú, ¿qué es ese pobre perro? Si no lo jalas, me lo mato aquí de una vez, vas a ver. Hermanos, ¿por qué no me desanimo? No me desanimo, mis hermanos, porque no lo ando haciendo en la carne. No lo ando haciendo en mi propia habilidad. Me creo desde carismático de que hay que a todo dar es esta. No. Hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios siempre en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de la carne. Cada cristiano que ha tratado de vivir la vida cristiana, todo lo que Dios demanda de nosotros en la carne, ¿sabes cómo te encuentras? Bien desanimado. No, son gigantes. Es mucha gente. Las ciudades tienen paredes grandes, nos van a matar. No somos nada en comparación a ellos. Nuestro Dios es bien pequeñito conforme a lo que ellos tienen. Dios mío, you gotta be kidding me. Dios puede, hermanos. Dios no anda desanimado. Dios no está mirando, ay, que paredes tan grandes, mira nomás. ¿Sabes que si estás de arriba no tienes problemas con paredes? Los que tienen problemas con las paredes son los que viven bien abajo acá. Pero el que vive bien alto, ¿cuál pared? ¿Cuál límite? ¿Cómo que no podemos llegar? Dios lo mira como que no hay ningún problema y es la manera que nosotros debemos de aprender a mirarlo si dependemos en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, en vez de depender en nuestras habilidades, en nuestros talentos y hacerlo en la carne. Te vas a desanimar, cristiano. Hoy, pastor, a usted le ha pasado esto y lo otro y que para acá y que para ahí y voy. Te han tirado, te han tirado abajo del autobús, te han machucado, lo ponen en reversa, lo ponen en drive otra vez y todavía sigues adelante. Esa iglesia ya debería de morir, ese departamento hispano ya debería de estar apagado porque es que todavía sigue adelante porque tienes a un hombre de Dios que no lo hace en la carne. No es mi idea, es el plan de Dios. Crea una oración, tomo la palabra de Dios seriamente y mientras vives así, hermano y hermana, escúchame bien, tendrás ánimo. Número cuatro, número cuatro, cuatro y terminamos. En Romanos capítulo ocho, Romanos capítulo ocho, nos dice la siguiente cosa. Romanos ocho, versículos cinco al ocho. Romanos ocho, cinco al ocho, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es que? Muerte. Andas, vives, pero estás muerto espiritualmente. Pero, el ocuparse del espíritu es vida, es paz, por cuanto la, la mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujete a la ley de Dios, la palabra de Dios, ni tampoco puede, estás bien orgulloso, eres como el gobernador de Nueva York y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Escuchó eso? El gobernador de Nueva York no estás agradando, chico, a Dios. Arrepiéntete. Repent. Arrepiéntete. Hoy, si tú haces, si tú, si vivas la vida cristiana en la carne, una mente carnal, escúchame bien, tú vas a parar de venir a la iglesia cuando has hecho carnalmente más importante tu triste novela. Mira, ya, ya dejaste, ya dejaste decirte esto, Julia se va a ir con Julia, ni modo, ¿ok? Ya no necesitas saber cómo va a ser el resultado y después Julio va a dejarla a Julia por dejar a Javier y Julio se va a encontrar a Jessica y Jessica va a dejar a Julio por dejar a Julia. ¿Ok? Tú prefieres tus tristes novelas en vez de tener una mente que es espiritual y tener una mente carnal, tu mente anda en toda la basura, todo el tiempo anda en la basura, 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 pues lo único que puedes hablar, lo único que puedes pensar, tus acciones, hermanos, solamente es que basura. Y cuando nadie te toma serio y te comienzan a llamar una hipócrita, tus sentimientos, ay, me llamaron una hipócrita, ¿ok? ¿Qué vas a hacer de eso? ¿Sabes qué yo voy a hacer? Más ganas a la palabra de Dios, más ganas en oración, más ganas en hacer la voluntad de Dios, no en la carne, más ganas de no pensar carnalmente, deshacerme del hombre viejo y caminar en el hombre nuevo, rendido al Espíritu Santo. Escúcheme bien, cristianos, si vivimos tomando la palabra de Dios seriamente, si vivimos en oración, si vivimos haciendo la voluntad de Dios, viviendo la vida cristiana, no en la carne, no en nuestro poder, no en nuestra habilidad, si convertimos nuestra mente espiritual en vez de que se haga carnal, hoy va a ser bien difícil desanimarte. ¿Vendrán problemas? Sí. ¿Vendrán situaciones difíciles? Sí. Hermano, nada es muy difícil para Dios. ¿Tú crees que Dios anda preocupado ahorita de esto? Sí. En el tiempo de Cristo, hermanos, la enfermedad más horrible era lepra y Cristo no andaba preocupado de eso. ¿Por qué? todos decidimos si vamos a estar desanimados o animados. Y es el mismo camino. Uno lo hace, uno no lo hace. Tomar a Dios seriamente su palabra. Orar. Desde no andar viviendo la vida cristiana en nuestra habilidad, en nuestro talento. y depender completamente en el Espíritu Santo que transforme nuestra mente que no sea carnal. No, deje esas cosas carnales, déjalas. Están apagando tu fuego. Antes eras un cristiano en fuego para Dios, para hacer la voluntad de Dios, para salir a ganar almas. Y ahora tengo que rogarte de que vengas a ganar almas. No debería yo de estar rogándote a ti, tú deberías de estar rogándole a Dios que te suelte. Enséñame, Señor, ¿quién, Señor? ¿Quién está listo? ¿Quién está lista? Si estamos orando, Dios va a comenzar a enseñarte quién está listo, quién está lista. Tú vas a poder mirar mucha familia venir a Cristo. Yo te digo, Dios es mi testigo de esto. Más del 90% de mi familia son salvos. Y son salvos porque tenían a un hijo, a un hermano, a un sobrino, a un nieto. Que Dios lo agarró, que Dios lo transformó. Y doy gracias de Dios que mi iglesia me enseñó la importancia de la palabra de Dios. Que me enseñó la importancia de comenzar a orar y orar por mi familia, ayunar, orar por mis amigos, mis compañeros del trabajo. Y donde quiera que yo he vivido, donde quiera que yo he andado, mis hermanos. Hay una línea directa de gente que todavía están en iglesias amando a Dios por una razón. Dios tomó a una persona que dijo, no quiero estar desanimado. Para no desanimarme, es importante para mí la palabra de Dios. Tiempo en solas con mi Dios en oración es importante, ayunar es importante. no no en mi habilidad, no hacerlo en mi talento, no se puede así la vida cristiana y no tener una mente carnal. Si mantengo aparte de eso, tomo seriamente la palabra de Dios, me agarro de oración y del Espíritu Santo. Hermano, escúchame bien, es muy difícil que seas un cristiano desanimado. Seremos como Caleb y como Josué. Vamos a tomar la próxima generación y les vamos a decir, vénense para acá, síganos. Y vamos a estar enfrente del río Jordán y vamos a ver el mismo Dios que dirigió a su pueblo afuera de Egipto, el mismo Dios que partió el mar rojo. Vamos a mirar a Dios partir ese virus 19 y vamos a cruzar a la tierra prometida, pero agárrese de Dios, agárrese del doctor que tiene el poder de todo esto. Vamos a orar hermanos. Señor, ayúdanos por favor. Oh, ayúdanos a mostrarte que para ti, para nosotros Señor, tú eres lo más importante, tu preciosa palabra. Ayúdanos a mostrarte eso. ayúdanos a tener una vida de oración. Ayúdanos a no tratar de vivir esta vida cristiana, Señor, en nuestro talento, en nuestra habilidad. Depender en ti completamente, Espíritu Santo. Ayúdanos a guardarnos de no hacernos carnales en nuestra mente. Una mente carnal no puede agradar a Dios. Oh, ayúdanos. y haciendo todo esto, pedimos que nos mantengas animados, no desanimados, animados. Bendice mi Dios a tu gente, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tarea, hermanos, Primera de Juan, Capítulo 1, Versículo 1. A ver quién regresa para atrás y dice, Pastor, ya lo memoricé. Voy a estar acá, quiero despedirme, saludarles. Sigan, por favor, los mujeres, los van a sacar cuidadosamente para afuera. Los inarios regresan para atrás, ya pintados nuevos, con goma, cada página perfectamente, así que cuiden de ellos y seguiremos usándolos durante este tiempo. Dios les bendiga, nos vemos a las 6 de la tarde. Gracias.